Muchísimas gracias. La profe quiere algo nuevo, está viendo lo que hay acá a nivel nacional y creo que sí hay una posibilidad de hacer algo diferente para ayudar en lo que se pueda ahí en el equipo. Priscila, ¿cómo estuvo ese primer entrenamiento? Hoy estuve un poco relajado, muchas jugadoras tuvimos partido domingo, entonces fue algo para recuperar, igual ver ciertos detalles de lo que vamos a trabajar esta semana. ¿Cómo te sentiste personalmente al ver tu convocatoria nuevamente, un año que la selección empiece una eliminatoria? La verdad me sentí muy bien, espero que esta oportunidad pueda aprovecharla más al máximo y seguir teniendo más llamados. Priscila, ¿no te imaginabas que ibas a ofrecer una convocatoria a este microciclo? Personalmente sí he estado trabajando muy fuerte porque el equipo ha estado pasando ciertas circunstancias que nos ha obligado a ciertas jugadoras a trabajar el doble o hasta el triple. Entonces en lo personal, física y emocionalmente sí me he preparado bastante y sí me tomó un poquito por sorpresa, por temas de posición del equipo, pero creo que mi trabajo se ha venido bien, entonces espero aprovecharlo. Joanca, ¿cómo fue este primer entrenamiento con la selección mayor? Bueno, buenos días. Mi primer entrenamiento fue bastante bonito, ¿verdad? Las compañeras me hicieron sentirme bien, un poco nerviosa al inicio, pero conforme iban pasando los minutos, ya fui tomando confianza y la verdad fue una experiencia bastante agrable. ¿Te esperabas esta convocatoria? ¿Cómo fue esa noticia cuando viste tu nombre en este microciclo? No, la verdad no me la esperaba. Sin embargo, para eso creo que trabajamos en nuestros clubes, ¿verdad? Para tratar de mejorar cada día y creo que esta nueva oportunidad tengo que aprovecharla, ¿verdad? Y no, vamos, fue por sorpresa, la verdad. ¿Soñabas con estar en la selección? ¿Te imaginaste o te imaginabas mantenerte y llegar a una eliminatoria? Bueno, creo que es el sueño de cada niño, ¿verdad? Desde que uno comienza a jugar uno sueña con llegar acá, pero como usted dice, no solo se trata de llegar, sino hacer lo mejor posible para poder mantenerse. Ahora esto va a depender de mí, tanto lo que haga acá como lo que haga en mi club, para poder estar en una eliminatoria futuro. Joanca, bueno, venir de un lugar bastante alejado también, ¿verdad? Si nos contaste un poco cómo ha sido ese proceso, ¿verdad? Para venir, jugar fútbol acá, ¿cómo nació ese amor? Bueno, yo tengo, voy a cumplir tres años de estar en Dimas Escazú, la verdad, gracias al programa de Sido Académico que tiene la institución, me ha permitido no solo desarrollarme como deportista, sino también como persona y también a un nivel académico. Me han dado las herramientas, ¿verdad? Para poder crecer, para poder desarrollarme y la verdad, soy muy contenta por eso. Joanca, a ver, no sé si nos cuentas un poco también, ¿con qué soñas? ¿Con qué soñas ahora que decís tu primer llamado a la selección, pero también como qué soñaste a nivel profesional en el fútbol? Bueno, siempre he dicho que no me enfoco tanto en dónde quiero, dónde me veo en tantos, en, no sé, en determinado momento, porque no sabemos, no sabemos si esto, como yo hoy estoy acá, no sé qué va a pasar mañana, ¿verdad? Lo que sí trato día con día es poder aprender, poder desarrollarme como deportista para ir logrando poco a poco mis objetivos. Entonces, el estar acá era uno y ahora voy a tener que dar un mayor esfuerzo, darme siempre, dar siempre el 100% de mí para poder conseguir lo que quiero a futuro. Estar, jugar en el extranjero, poder estar en una fase eliminatoria o a nivel, ¿cómo te puedo decir? De club, ¿verdad? Poder lograr los objetivos que tenemos como institución. Joanca, ¿qué significa para vos ponerte el escudo de la selección, representar a Costa Rica? Mira, es demasiado lindo, ¿verdad? Porque sabemos que no todos tenemos ese privilegio, entonces creo que el portarlo, uno tiene que ser consciente de lo que, de dónde está, ¿verdad? Porque es una oportunidad que se te da y hay que, no sé, disfrutarlo y dar siempre lo mejor de sí. No solo tanto dentro de la cancha, sino fuera. Es un honor y por ende se tiene que respetar. Bueno, Patricia, si nos contás un poco sobre los trabajos que van a realizar esta semana, un poco el objetivo de este microciclo. Sí, bueno, como objetivo está la observación, ver el desempeño de las muchachas, seguimiento de la mayoría que ha estado, pues, mucho tiempo con nosotros y también observando jugadoras nuevas, incorporándose, ver cómo se comporta con todos los trabajos, con las tareas, con las mismas jugadoras. Y, bueno, analizar cada una, las vemos domingo a domingo con sus equipos, pero aquí en cancha también analizamos y tomamos en cuenta otras cosas. Los trabajos, bastante bien, como dije, observación. Nos gusta meter tareas de mucha toma de decisiones y, bueno, que ellas las ejecuten y busquen la mejor solución. Eso es lo que queremos introducir esta semana. Patricia, se ve una buena combinación, ¿verdad?, jugadoras que vienen nuevas, que no han tenido la oportunidad de ser en selección mayor. ¿Es la oportunidad de estas jugadoras quizás porque hay mucho espacio todavía, digamos, de meses antes de volver a competir? Sí, correcto. Se ve mucho espacio en calendario, pero aún así es poco, ¿verdad? Este, queremos aprovechar toda la semana, los días que tenemos contados para verlas, aprovechar. Y, bueno, no lo hacen bastante bien en los equipos, pues, si están aquí es porque tienen un buen rendimiento y, bueno, nos hemos llevado el día de hoy muy buenas sensaciones y vamos a terminar este microciclo y ya luego tomaremos decisiones. Justamente eso, Patricia, hoy se arranca un nuevo microciclo después de los foqueos contra México. ¿Cómo va a estar ese calendario, digamos, de selección mayor previendo todo lo que viene en el año? Sí, bueno, vamos a tener por ahí dos microciclos este mes. Estamos a la espera de una confirmación de una fecha FIFA en junio. Y, bueno, ya sabemos que la última parte del año es la que viene cargada ya con la eliminatoria. Entonces, vamos a aprovechar estos espacios tres, dos días los que tengamos para intentar introducir eso lo que queremos, pues, que ellas hagan durante el juego y también analizando qué fue los problemas, los detalles que tenemos que corregir del foqueo con México y aprovechar estos espacios para intentar corregir lo más pronto posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!